Y el Atleti que busca el segundo, viene la pelota para Susaeta. Susaeta tiene área a sol, la pelota se le va a quedar atrás, viene Mascherano, Vermaelen el que rectifica, esa pelota se va a marchar por la línea de banda y se ha llevado por encima, se ha llevado por delante el banderín Thomas Vermaelen. No ha pasado nada en esa acción. Roto el banderín.